El Centro de Salud de San José Pinula es una entidad que se preocupa por la salud de los pinultecos, llevando hasta sus comunidades los diferentes servicios que prestan para que la salud sea accesible para todos. Mes a mes realizan jornadas en diferentes partes del municipio. En esta ocasión, la actividad se realizó en Aldea Las Anonas, específicamente en el Salón de la Iglesia Católica de esta comunidad, en donde los vecinos tuvieron acceso a diferentes exámenes y consultas con los especialistas del Centro de Salud. Las actividades que se están realizando son jornadas integrales de salud que se hace una vez por mes durante todo el año. O sea que se ha venido haciendo desde enero hasta diciembre que se están realizando. En este caso, pues nos prestaron las instalaciones del Salón de la Iglesia Católica de aquí de la aldea Las Anonas y pues se está trayendo salud. Entre los servicios que se están dando es consulta médica, también nutrición, talla y peso, vacunación de niños en el esquema horizontal, o sea las vacunas tradicionales, vacunación de niñas de 9 a 16 años contra el virus del papiloma humano. También se están haciendo Papanicolaos, también el método de Iadell y farmacia y consejerías que se puedan dar dentro de la comunidad. Quizás la gente se informó por parte del COCOE, también de la directora de la escuela. De alguna forma hacerles llegar de estas jornadas integrales que se hacen una vez por mes dentro de las comunidades. Además de esta jornada, también debemos mencionar que nos encontramos en la semana de la lactancia materna. Y en el Centro de Salud, como lo dimos a conocer la semana pasada, están llevando a cabo diferentes actividades. Les cuento que está en la semana de la lactancia materna. En este caso, pues se hicieron una maratón de bebés, de gapteo, también se hicieron murales, pláticas educativas dentro y fuera del centro de salud, en empresas o instituciones. Y lo que se trata es de fomentar la lactancia materna, ¿verdad? Que de alguna manera, de alguna forma, yo sé que las mamás trabajan, pero que tal vez al regresar de trabajar, aunque sea una hora, hora y media, le den lactancia materna, ya que le ayuda a su sistema inmunológico y le ayuda en muchas cosas al bebé. Y dependiendo también los lazos que se hacen con el bebé. Entonces, los invitamos también a otras actividades. También está en agosto, es el mes de la salud reproductiva, en donde se están haciendo jornadas de papá Nicolás, jornadas de método de Yadel. Entonces, todo esto es en beneficio a la población. Así que los invitamos a acercarse, estar informados, a seguir la página del Centro de Salud. Que la busquen y nos sigan, porque ahí es donde se pone toda esta información. La salud debe ser accesible para toda la población. Es por ello la importancia de estas jornadas y la labor que realiza el personal del Centro de Salud de San José Pinula. Con imágenes de Luis Alfaro, reportó para Notivision 42, David Ayala.